Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO A un nuevo vídeo de incursión de nivel 3 en solitario Pero antes de hacer este brelo, vamos a coger estos Makuitas a ver si alguno me sale Shiny Que me molaría un montón coger un Shiny en este vídeo así de Stranquid Vale, vamos a tirar de la Super, cogemos estos 3 Makuitas y el Medite Que ya sabéis que estos son los 2 Pokémon que pueden salir Shiny al igual que sus evoluciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Makuita y Hariyama y Medite y su evolución Medicham pueden ser Shinies Lo cual mola muchísimo, la verdad es que los 2 tienen un Shiny bastante bonito Sobre todo Makuita y Hariyama, mis de los que más me gustan Así que vamos a ver estos 4 que hay aquí justo debajo de la Raid a ver si tenemos suerte Y alguno de estos no sale el Shiny Voy a intentar no poner el móvil demasiado en el sol porque hace bastante calor Aunque me veáis en sudadera y el móvil ya sabéis que cuando más se calienta Se laggea un poquito más y eso en verano nos va a dificultar un poquito Al menos aquí en España que está llegando ya el verano El jugar un poquito a la velocidad correcta Pero bueno, transferimos por aquí Fijaros que me quedé como os dije a nada 30.000 polvos estelares de llegar a los 2 millones Que probablemente llegue a los 2 millones antes de hacer el vídeo Chetando Pokémons al máximo Que uno de los 100% precisamente que quiero chetar al máximo Es mi Hariyama 100% Que con los caramelos que estoy cogiendo hoy de Makuita Ya voy a tener caramelos suficientes para poderlo chetar Porque es lo único que me faltaba, ¿de acuerdo? Caramelos Valoramos bastante bien y solo nos queda un último Pokémon Que nos puede salir Shiny Vamos allá Tampoco nos ha salido Shiny No ha habido suerte chicos con ninguno Pero no pasa nada Lo buscaremos Tenemos dos semanas Con Wimer solo fue una semanita No lo encontré, ¿de acuerdo? Pero con estos dos de tipo lucha Tengo dos semanas para encontrar al menos uno de los dos Al menos uno de los dos Shiny Me encantaría de los dos Prefiero Makuita, prefiero Hariyama Pero si me sale este de aquí Tampoco me quejaría En fin, por aquí tenemos al Brelom Incursión Raid de nivel 3 Que vamos a hacer evidentemente en solitario Y os tengo que decir chicos Que en lugar de poner un equipo con Pokémon psíquicos O voladores He decidido hacer un equipo de todo tipo fuego Ya que el clima me ayuda, ¿de acuerdo? Tengo clima soleado Y puede estar chulo hacer un team de fuego Para ganar a Brelom, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí el juego me recomendaba Dragon Age con Vendaval Y Pokémon de tipo psíquico Y solo uno de fuego Pero yo no Yo voy a poner todo Pokémon de fuego ¿De acuerdo? Vamos a ver, por aquí tengo mis teams Algunos que ya hemos hecho Y aquí tenemos el team contra Brelom Que me he puesto atención Pokémons que ni siquiera están chetados al máximo O sea, el único Pokémon que está chetado al máximo Es Flareon Los demás Algunos no están ni siquiera a nivel 30 O sea, lo lógico sería que perdiéramos Y si ganamos Podréis ver que cualquiera puede ganar a Brelom O sea, una Ninetales Que sí, es 100% Pero es de 1800 Flareon El único que tengo chetado al máximo Charizard Que es 96 Pero está en 2000 justitos Un Charizard muy bajito En realidad Un Arcarine que está bastante alto 92 Un Diplosion de 96 Que no llega ni siquiera a los 2000 Y mi Moltres Que está a nivel 35 Que aún no he chetado tampoco A nivel máximo Y está en 3000 Así que un equipo Así que un equipo Bastante normalito De acuerdo Todo el mundo prácticamente Puede tener este equipo Sobre todo teniendo en cuenta Que ahora ya todo el mundo Tiene a Moltres De acuerdo Porque ya estuvimos un mes Con recompensas semanales De Moltres Así que un equipo Que cualquiera más o menos Puede tener Quizás alguno No los tendría 100% De acuerdo Como los tengo yo Vale a 96 Pero sí que podéis tener perfectamente Estos Pokémon Y tenerlos con este nivel Así que veremos Si con Pokémon De unos 2000 Exceptuando el Flareon Y el Moltres Se puede ganar A un Brelo Eso sí Hay que tener en cuenta Que tengo el clima A favor De tipo fuego De acuerdo chicos Veremos El resultado En 21 segunditos Que os tengo que decir chicos Que se me está lagueando Todo el rato No sé que me pase Siempre que me pongo a grabar Tengo que tener problemas ¿Sabéis? Lo he reiniciado ya dos veces Me he puesto a grabar ya dos veces Esta incursión en solitario Y parece que no me quiere De dejar Porque se me está lagueando muchísimo La primera incluso He estado a punto de ganar Pero de verdad Me ha ido muy lag Y no quería Acabar ganando Y subir el vídeo De esta manera Así que me he vuelto a empezar De acuerdo Vamos a volverlo a hacer A ver si ahora no se laguea Y podemos ver de verdad Lo fácil que es De bajar este Pokémon Y cuánto tiempo Nos llega a sobrar Porque ya os digo yo Que ganar Estoy segurísimo De que le vamos a ganar Teniendo en cuenta Que tenemos el clima favorable De tipo fuego No voy a poner la música Del Pokémon GO Para que me vaya mejor Parece que ahora No va para nada Lagueado Así que vamos a darle Y a ver si esta vez La cosa va mejor Evidentemente Con Ninetales La cosa tampoco Va a ir demasiado bien Porque es un Pokémon Más tanque Fijaros que tiene Puño dinámico Y pega muy fuerte Ese brelo con el puño Con el puño dinámico Pero fijaros Ya lo que le hemos quitado Solo con la Ninetales Que no está nada más No voy a esquivar El puño dinámico Ahora porque ya Me va a ganar Segurísimo Y me da tiempo De darle otro especial Vamos Vamos Ahí estamos Me da tiempo De darle otro especial Con mi Ninetales Y fijaros Todo el daño Que le hemos hecho Con un Pokémon Bastante tanque O sea imaginaros Lo bien que nos iría Un Pokémon más ofensivo Como por ejemplo El que acaba de salir ahora Que es Flareon Vale me acabo de comer Otro puño dinámico Le tiro un sofoco Fijaros que le hemos hecho Mucho más daño Con Flareon Que con Ninetales Como se nota El nivel Y el Pokémon Y dos puños dinámicos Me han tumbado A mi Flareon Ojito Que la podemos liar Vale así que más nos vale Esquivar un poquito Los puños dinámicos Iba a esquivar ahora No me ha dado tiempo Con Charizard Que habría aguantado Bastante bien Si lo tuviese más chetado Que no es el caso Seguimos pegando A ese brelo Fijaros que vamos a dejar Prácticamente ya A la mitad Aunque no muy sobrados De tiempo Me esperaba ir más sobrados Yo soy sincero Vale Me va a tirar por aquí El puño dinámico Y me ha pegado Ojito que nos quedan 10 segundos Para dejarlo en amarillo Vale Lo tenemos que dejar En amarillo En estos 90 segunditos Vale Nos sobran 4 segundos Pero son muy pocos segundos Vale Nos sobran muy pocos segundos Así que ojito Ojito Tiramos un Llamarada Perfecto Un ataque que es No es como sofoco De acuerdo Porque es bastante lento Y no pega tanto Pero bueno Vamos allá Me pega ese puño dinámico Y sale ya Diplosión Y solo me quedan Dos Pokémon Chicos Solo me quedan dos Pokémon Ojito con ese brelo Que me está haciendo Muchísima pupita Le tiramos por ahí El Llamarada Creo que no tengo Sofoco puesto Vale Y nos queda Un minutito Y lo tenemos Ya prácticamente en rojo Cosa que está muy bien Vale Si no me tira un Sofoco Un puño dinámico Le podemos destrozar Con el Llamarada No me da tiempo No me da tiempo Pero con Moltres Yo creo que ya Lo acabaremos de ganar Fijaros que Moltres Es el volador Y tenerlo a nivel 35 Y no a nivel 20 o 25 Como algunos del equipo De acuerdo Pues se nota muchísimo Como ha aguantado Mucho mejor el puño dinámico Veis que se me está Lagueando ahora el juego Es lo que os decía antes Que se me ha lagueado bastante De acuerdo Pero bueno Vamos a conseguir ganar Ábrelo Aunque me tire por aquí Algún ataque más Le voy a tirar el especial Aunque creo que no hacía falta Porque justo me ha tumbado El equipo Cuando íbamos a ganarle Perfectamente chicos No pasa nada Volvemos a entrar Con el equipo que sea De acuerdo Rápidamente Íbamos a ganar Con el Moltres Pero como va Lack De acuerdo Me ha acabado ganando Ese brelo Pero os digo yo Que no era el caso Ojito No me lo creo No me creo Que por culpa de Lack Vaya a perder Esta primera ronda No me lo estoy creyendo De verdad chicos No me lo estoy creyendo Que vayamos a perder Le hemos ganado Al límite Vamos a ver En serio En serio Me lo estás diciendo En serio Me estás diciendo Esto Pokémon GO Creo que este es el De los vídeos De Pokémon GO Que más me están costando De hacer y de grabar Por culpa de Lack Hoy es el día de Lack De verdad chicos Que no es normal Tampoco hace tanta calor Como para que el móvil Se caliente Y se laguee Tanto la cobertura La tengo buenísima No hay ningún problema Y se me está Lagueando un montón Y de verdad Que se nota muchísimo Cuando intentas ganar Una incursión en solitario De nivel 3 Así que por favor Que este intento Que es el cuarto De acuerdo El cuarto No se me laguee el juego Vale juego Por favor No te lagues O sea Tenemos que ganar Con este equipo Si o si Y ya se está empezando A laguear O sea La pantalla en negro ¿Por qué? Porque Pokémon GO Por favor Deja de El Brelon Está de espaldas De acuerdo chicos Tenemos al Brelon De espaldas Pues nada Vamos a atacarle Por la espalda A ver si así Le hacemos más daño A ese Brelon Y se me está lagueando La Nights Está volando Literalmente La Nights La tenemos volando Pero bueno No pasa nada Cositas que pasan Con Pokémon GO De acuerdo Que hace estas cositas A veces Y uno Lo tiene que sobrellevar Como buenamente se pueda Sacamos el lado positivo Y es que quizás Ahora la cosa me va mejor Lo dudo Porque de momento No le puedo tirar Dos especiales Como antes Antes le he tirado Dos especiales Con la Nights Ahora no Lo siguiente No voy a poder esquivar Los puños dinámicos ¿Por qué? Porque está de espalda Y no veo cuando los tira Y me acaba De ganar de dos Muy rápido Cosa que no es Para nada lógica En fin Vamos a seguir pegándole No pasa nada David Tú puedes Le vas a ganar igualmente Aunque este Brelon Este haciendo cositas Muy raras Y Pokémon GO también Pero en fin Sigamos Sigamos pegándole Fijaros que se me está Lagueando un poquito No demasiado Pero si un poquito Me vuelve a ganar De otro puño dinámico Y solo me quedan Tres Pokémons Y aún no lo tenemos A la mitad Así que Ojito chicos De verdad No puedo esquivar Por culpa del lag Si no hubiese lag Y fuese el juego fluido Como debería ir Pues podría esquivar Perfectamente Lo bueno Es que vamos bien de tiempo De acuerdo Vamos bien de tiempo Nos sobra bastante Bastante tiempo Así que deberíamos Ganarle bien Aunque solo nos quedan Dos Pokémon Probablemente me los Tumbe bastante rápido Y eso sí que es un problema Porque me va a hacer Perder tiempo En tener que volver A sacar otro equipo De acuerdo Eso sí que Nos va a fastidiar Un poquito Aunque quizás No hace falta Porque fijaros Lo rápido que lo estamos Tumbando Me tira otro puño Dinámico Y ahora sale Moltres Que debería poder Acabar de tumbar A este Brelo Siento si el vídeo No va coordinado Perfectamente Mi audio Vale el vídeo Con el del juego Porque cuando se laguea Tanto el juego Me cuesta mucho más Coordinar Los audios Se desincroniza Todo el tiempo Es bastante horrible De editar Os lo puedo asegurar Pero hay que ganar Este Brelo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Por favor Moltres Tirale el especial Dime que tú puedes Dime que tú puedes Moltres Y deberíamos haber ganado Deberíamos haber ganado Y efectivamente Ganamos a Brelo Nos han sobrado 45 segundos A pesar Del pedazo De lag Que he tenido En este vídeo De verdad chicos Que siento Si en algunos momentos La cosa no ha ido muy bien Antes Me ha dado 3000 polvos telares Y un caramelo raro Extra De lo que me ha dado Ahora De acuerdo En fin Tenemos aquí 12 honor balls Vamos a ver si sale bueno O no sale bueno No lo sé Y lo tenemos con clima Otro punto a favor De acuerdo Así que genial Tenemos dorada Y vamos a ver si se viene Fijaros Fijaros el lag Fijaros el lag No puedo ni tirarle La honor ball Vale Se la tiro recta chicos Se la tiro recta Para no fallar Porque Pokémon GO Tienes tanto lag amigo Vale Vamos allá Dos Y tres Se atrapa la primera Los Pokémon no legendarios Suelen ser bastante fáciles De atrapar Quizás exceptuando Las raids de nivel 4 Y vamos a valorar A Vrelo Los mejores Ataque fuerte Bueno Podría haber estado Ataque al máximo Eso habría estado muy bien Con ataque fuerte Ya no es tan tan bueno El Vrelo Pero ya veis chicos Que se puede ganar A Vrelo Sin ningún problema Le hemos ganado Con un Team Fuego Con clima favorable Pero con Pokémon Muy muy bajo Si me hubiese puesto Pokémon de psíquico Muy buenos También le habría ganado Sobradamente Sin importar El clima Así que ya veis Que es un Pokémon Muy asequible Y es el Pokémon De lucha Con más ataques Así que os recomiendo Tener alguno bueno Y subirlo un poquito Porque puede venir Muy bien En fin chicos Dejar un buen like Si os ha gustado Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo No